Salió el Takeda Por debajo van a ganar Vamos con el T4 de Takeda, tiro en la tiga, suave que explota en el cajalo Vete en la tiga y yo ahí Maxi, vete con ese Jory Kale Safe Jump, Blue Frame Con los Tagger Con los String Y grab, mira que van a ser cortes de ahí Vamos a ver a 1 o 2 de Takeda Conecta ahí con ese Shunner Por ahora es Long Keep como bajo tu, ¿no? Ah, no termino de confirmar todo el Jedi Ahora sí, ese es el Full String Ahí va con el Low Vamos a esta Jedi, como que querías bailar buenas pedidos y llegó Buenas pedidos y ha aparecido el Takeda, ¿no? Teníamos que ver un Takeda esta noche Bueno, combinación, Trompea de una especie de Deporte Maxi Vamos con el Stagger Ahí la mata en el pecho Tira la combinación Jedi, no termina conectada ¡No! Maxi, atento ahí Es un bato ahí Es un bato ahí Loco que se select Lo da como lo quieran llamar Roto para Maxi Se va en el corner o que le mete el Backthrow Y encima le castiga ahí el Ab Block De la Soprata Edge Cierto es el Takeda, ¿sabes? Que tiene una pata que van a ser Ab Block Mete ahí el Throw Conecta ahí con la Janet Ahora va de vuelta con el Full String Dete uno, Maxi Ahí ha sido el Full String, perdón Uno, dos Confirmante con el látigo ese Ha publicado Y la configuración se viene de Jedi, ¿no? Ahí dropea Dete uno Taggers Vamos a los remedios No Le tiro a la Estrella publicada No, le tiro a la Estrella publicada Mira ahí el Ahí Le trupe el Overhead Overhead de parte del Takeda ahí lo de String Otro Overhead va Y esta la señora Jedi Lo vamos a decir String, uno, dos Pura String Aún no termina Roto De Jedi No termina confirmada Vamos a los flujeres Como ya veo Swift No es de uno, no? Ahí Maxi Llego de 10 pulgarnos para eliminar Esa es la despreza Esa es la despreza Bastada ahí Arbor Uff La otra cosa que lo va a escuchar ahí esa seguida El Overhead Uff, flow block, no lo ha cajido a Jedi Igual tiene mucha ventaja de vida Tiene con la String Aquí en este momento Ahí va a correr con el String El Cabeo Y pierde el Overhead de uno Full Frame Terro de Jedi Comparate ese low Ahora sigue en este número Movimiento Tengo tanto dedo ahí Guara que está en Cheap Damage Tiene que tirarle de la estrella Fue que caga quizás, no? Ah, gracias Lo que te voy a Punish Pero no termina con el K Cancela ahí el Battle Y esta se lo lleva a Jedi A ver Trope ahí el combo Pero era Combo video de parte de Jedi Se termina el round Este premio es para Jedi FT5 hasta? Gracias No, si no vuelve Claro, es que es para eso Es para... Me tengo como main main Si Es GT5 Si, no? Si, este es el main Max Un lado ahí Lo conocemos ya Si, es GT5 Porque era mejor que era con el D5 Oye Que pasa si viene Vokicura contra Blue Ay, que ha regalado No lo castiga Ahí Maxi Que si va sin ventilador Que... Ahí entra el low Taled 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 Adquiere la configuración Todo el mundo Full frame Ahí armor Pero bueno, la intención Que toma que Jedi Está atento a la defensa La ultima también Dale, eh Bueno que arroja este siglo Es el 5x Y uno mas No se si sigue el torneo de Tauta Si, es que lo mato por ahí Bueno, 140 ahí en el throw Zona factor para jugadores Vamos a poner el artwork Que después de la lucha Ay, el Goro Tal vez en todo Ay, pero no voy a Maxi Uh, no se le cae a grabar el Raiken Y ahí está Vamos No voy a jugar así Wow Llega todo el Jedi Llega casi en todo Maxi Buen flash block No conecta ahí el low Vista la sierra porque tiene al Naren No, pero ahora se jodió Deja de ver esa fia Bueno, esta vez Desinterrumpe el artwork Ahora sí, como sirva Uy, buen combo con Setup No, incluido Esta ya en la estrella Ya en el piso Me la hace bar Ahora sí, tiene la constipación Ahí está De vuelta el planer No, lo ganó El Setup Oye, y se mató Un ojo vivo No es en la vida Rep Y no la encontra En tu piel Bueno, mete en la pie a su Jedi ¿No? Jajaja Es que el látigo eh Saca el salario Bueno, para verlo en el Jedi Armor En parte de Maxi Ya gana el corner Métete uno Métete uno Métete uno Métete uno Métete el logo Ahí está jugando a Jedi Con el tiro de daño Mangerine Dike Piso De el front block Juego el salario Maxi Empieza a limpiar la estrella Muy parejo de vida en este momento Armor Ahí es el 44 Ateche ¿Como en el safe jump? No, no es el front block De todas formas se come el full stream Y el topo, ¿no? Ronda para Maxi Te levanto a un lado Va con el sombrero Colectiones Platico todo Ahí en el sweep Le deja las esqueletas No la pueden conectar Bueno, la buena Tiene el árbol mal si lo conecta Perfecto Va No, el Nicodak Le llame el throw Como que no ahora tiene oro Ahí está, de vuelta Traten de tener el árbol Traten de barra De esto sí Barra por el momento Vamos a echar Yeti Y más pronto también Vamos a echar a su flash Y también Pichetazo de loco En el Yeti 40% detrás de su combo Ahí le castiga Quema una barra Ay no tiene así No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Ronda por Ronda Terminemos esto Terminemos esto Buen uso del látigo medio ese Ahí le da Otro otra vez Pongo queena esta vez Ahí le da Teleporn Trofea Había packs alties юar ladder ahí por los espadaños 3-7-2 50 no, casi 49, a veces por el pequeño low ahí con Jedi, derrupe el dagger otra vez, está guiando el chico planteando la defensa salgo en el streak buen árbol ahí, igual la posibilidad es el máximo se acaba el backflow no 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 ahora 5-30 no 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 Mirad como me cambió solo y la barra no? Cuarenta y huele, cuarenta y huele, cuarenta y huele. Uh, árbol, corte de maxi, lo deja de setup, eso está bueno. Ah, el otro día, voy a hacer la composición de uno ahí, ah, en especial el Goro que no la figura de él. Digamos si Jedi es tercera, que te mata al amigo. Ahí va, el latigazo. No, no lo mató. No, como casi que mató todas las 3, casi no lo mató. Madre mía, eh. No hay Kik, la empieza a maxi ahí. Kik ahí en la barra, toma la barra con 70 daños. La copa, dropea, lo hecha en el drop, ahí maxi cuando mete ese daño. 34, meterle uno, max draw ahí, confirmo con las Janet 200 daños ahí en el boom boom, a ver si va a ver el set up bien usado en la tiga ahí, no en medio, confirmo con las Janet ahí, dropea el Lady le meten a Day, que caí de paso Uy, no te veo el Fatal Maxi aaaayy, drop, 1-1 el stagger, ahora es que es Fatal claro, claro que sí claro que sí, uno a uno, ahí rota, rota a ver, como se soluciona esto, este boludo la pareja ahora, Maxi tratando donde va a estar ahí con el segundo lado claro que va a andar aquí, está bien, el Diablado con el set up a Jedi, ¿no? con el set up va con los lastigas, aquí yo intento tener la apertura, epifunes voy a aprovechar la media de fictancia con ese látigo si tienes que caer, el árbol ahí de parte de Maxi, creo que estoy aparentando casi había el Jedi, es que no tenía A, no tenía barra porque no se que ese convirt parece que te habría hecho 2-1 ahí ahora sí, tiene A, tiene barra, tiene el combo tiene break a Maxi, con el ajusta y después me mete para acá, no me puede matar también la mete Scylent no, me parece, ay, drope a Maxi, no, Jedi a vivo ya, el 4-1 se pone en esto vamos a la base de la naturaleza, 4-1 por ahora Jedi, en el 3-2, está bien, está bien, está bien vamos a un poquito de llevar a selección a ver si tiene que meter el Rumback bueno, Orge, rica, jugaba barra tiene el daño la tiene el Rumback si lo aprovechas, hace el tapa de ahí, que va de kick el Rumback va muy bien ahí, el Orge con el Campero esto combo, hay 4 daño pero al block no le hace que le llegue damage y, donde te uno se te lleva hasta Maxi, pero otro que está empezando a trabajar ese Rumback es el Rumback bueno, el Diario, no tiene la normalidad bueno, respeto ahí al Rumbayer conecta con el ultimo melee de ese frame más antiguo de ese árbol rombre que va de parte de Jedi, que está ahí, no tiene no, el Rack 1-1 o Banco, no recuerdo si era 2-1 no, no importa, tiene la constración bueno, el tiro de daño, ya que no es el taquidad el sablazo ahí en las manillas ay, no termino con el tabaco, si salta para atrás, resete neutral a una distancia sabe que le conviene, soledad ay, se come ahí con el stream completo ahí 1-2 esos 3 kills otro maquina, se va a pegar a distancia el sweep para que corra no el pegue no profile, T4 el tiro, tiene la apertura con el full stream con JV y esto se pone rota por rota este T-point para Jedi over que de parte de Maxi lo conecta aquí, ahora si lo conecta con 3-3 me da kick sombrero bueno, sigue en el corner knock down, save jump ahí bajo el sweep, no? ahí se come el segundo kick que es low tiene la apertura ahí, como que va el gorro y hace 6 switch ahí se come el medio ese es un bloqueo no sé si se conecta el pack a la caja pero deja set up explotan ahí la estrella bueno, buen armor de parte... ay, no no creo que te queda y esta se la lleva con el chipeo Jedi Maximo se nos va y va a llegar la explotada terminada y esta se la lleva Jedi 5-1 amigo, GG ahí por la boflyer bien jugado muy lindo de JT muy bonito, tanquida ¡Gracias!